Mala, 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 de tu cuento mala, 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 mala Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Mi nombre es Lucía Rodríguez, ya saben amigos, el día de hoy vamos a revisar muchísimos teléfonos para evitar que estén jugando con los sentimientos de alguien. Si ustedes quieren conocer sus rostros, quédense a ver este video. Amigas, ¿cómo están? Provechito, ¿qué andan haciendo? ¡Qué guapas! Oigan, ¿qué onda amigas? ¿No le quieren decir a su pareja que venga? Lo que pasa es que ando revisando los teléfonos de las parejas a ver si son fieles. ¿Qué opinan? ¿No tienen a alguien que digan? Mi marido de verdad que no tiene nada que quejarse. ¿A poco tú no tienes marido y tú no te interesan? ¡O son pareja! ¡Díganme! ¡Díganme la verdad! No somos amigas, somos muy amigas. Amigas. Somos súper amigas. Oigan, amigas, si no se quieren ganar dinero, porque luego uno siempre descubre secretos en los celulares de la gente. O sea, ¿qué tal que te encuentro mensajitos con otros cinco que no son vuestros? ¡No, no, no! Yo soy fiel, yo mi marido confía en mí. Eso. ¿Qué tal? Que descubro que ella está enamorada de ti. No, 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 no. Nuestra amistad es fiel. Ah, pero es que es lo que te digo. Te lo prometo. Que casi yo le... O sea, que llego con amigos y llego con amigos. Sí hemos dormido juntas, pero porque bueno, la fiesta y lo que sea. ¡Porque viajamos juntas tanto para salir! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ya no es peca la desvelada. Entonces, ¿qué? Revisamos sus teléfonos nomás para jugar. Nomás es para ganarte dinero. Estoy ofreciendo 50 pesos por minuto. A ver, ¿qué encontramos? Digo, maybe no encontramos nada. Es un bronca. ¿Cómo va a ver? Mira, su celular desbloqueado y con el brillo... Ah, ¿era desbloqueado? Yo solo iba a ver así. Sí, no, pues desbloqueado. Así que no vas a ver cuánto aguante poner la mano. Y él lo va a desinfectar y ya yo reviso y te voy a hacer así preguntas. ¿Quién es este? ¿Dónde lo conoces? ¿Tu marido sabe qué chalala? Con él trabaja una mujer rubia, cabello corto. Divertido. Espera, te deja como para... Ah, ¿quién tiene el hilo? Sí. ¿Y desde cuántos años son las hijas? Calma. Uy, no sé, 20, o sea, fácil. Alá, qué marco. 21, por ahí. Sí, es 20, 21, ¿no? Sí, ya. Con toda la vida. Amiga, ¿quién te tomó esta foto acostada en la cama? Mi marido. Mi marido. Así, marido, ¿tú me tomaste una foto en así, azulito por debajo? Ni siquiera estoy borracha ahí. No, no. Ah, ni siquiera. Y estoy vestida. A ver. ¿Cuántas llevan, amiga? No, no, no. Es martes. Es martes. Tranquilo. Tranquilo. ¿Quién es el amigo? ¿Tu esposo? Un amigo. Eh... Esposo, ¿tú sabes que se tomó una foto el 15, Mayola? Una 15 con un guapote entrajado de negros. Hasta conocemos hermanas. No vaya a ser que es tu novio o tú. No. Se hace un amigo. Luego pasa, ¿eh? Luego pasa. Oye, ya la hubiera yo borrado. ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué culo! A ver, vale. Díganme la verdad. O sea, ya en 20 años. ¿Van a decir que nunca les ha gustado el mismo? Ay, sí. Pero como yo soy una mujer casada... Así de que, amiga, cómetelo por mí. Dime a qué sabe. ¿Tú qué puedes? Si te manda fotos, compártemela. Sí, la verdad, yo no le doy chance porque, pues... Ay, yo queriendo ver la foto. Ay, yo sé. A ver, güey, ahora sí. ¿Sabes qué hay ahí? O sea, ¿qué pasaría si le encontramos a ella que está con tu crush de toda la vida, por ejemplo? No, lo sabría. Eso sí, seguro lo sabría. Lo sabría, sí. Sí. Seguro. No lo sé, amiga. No lo sé. Y tú, amiga, ¿qué opinas de la soltería? A ver, ilústrame para que yo de grande sea como tú. Ay, amiga, lo siento. Hace dos años y medio. Sí. Hace poquito. Bien poquito. Sí. Ay, ¿y cómo le hace uno para sacar a los hijos hasta delante después de algo así? Está cañón. La verdad, sí está cañón. Pero siempre ha sido trabajador. Pero bien. ¿Será que nos podemos poner poquito de pie para que se vean bien guapos? Porque mira, ¿quién sabe? A lo mejor el amor de tu vida te ve en el video y tú así, bien punchuna. Carrillo, ¿quién es? A un amigo del trabajo. ¿Quieres que pase por ti a esa hora o quieres que pase por ti a las dos? Es que vamos a comprar algunas cosas para el restaurante y él me auxilia con eso que a veces yo no sé ni qué comprar. Voy a comer con mis hijos, lo dejamos para otro día. Si puedes, después de la prueba, adelante. Dani corazón. Ah, no, no. Ese sí es mi marido. Mi amor. Ese sí es mi marido. Ese sí es mi marido. A ver, vamos a ver qué tal se hacía con el marido. Mi amor, buen día. El viernes lo mandé a hacer unas reparaciones a la casa de Acapulco. De que se fueron a la casa de Acapulco, tipo. Amiga, qué pudiente. Bueno, uno trabaja por años. Antes de vender. Ah, la van a vender. Sí, sí, sí. Mándame, sí. Si es tu amiga, Chancey, me anda animando. Ah, pues. Me gustó mucho Acapulco. Ya hace poco, la verdad. Sí, sí. ¿La vas a vender? Eso te iba a platicar ahora. Es que, bueno. Ella, ¿ves? Una se va enterando. ¿La vas a vender? ¿Qué? Ajá. Así que ya me la ganó esta vieja que es el que tú la querías. Ah, hemos pasado, pues, fin de año. O sea, ya hay todo. Entonces, claro. Claro, claro. Para que le deje las llaves, nos va. Tú y yo nos vamos el fin a Hidalgo. ¿Te parece? Solo es por tu culpa. No, no puede. Nos vamos con el mío en la boda de Carla. ¿Quién es Carla? No, no, no. Es mi sobrina que se va a casar. No te cases, amiga. Dile, amiga. Dile que venga con su marido. Mira. Bueno, con su futuro. Y le revisa el teléfono. Ah. Deja que se... Primero deja que se casen, hombre. No. No, al contrario, amiga. No. Para ver que igual y no se casan. Antes. Antes. Igual y por ahí sale algo. Ay, qué mala eres. Deja que se case. Pues es que no sabes. No sé. Aquí hay otro Danita. Descubrí. No, ese es mi niño. Ese es mi bebé. Ah, y yo haciendo suposición. No, no, no. Má, shalala, Querétaro. No, es que aquí se la pasa viajando esta familia. Linguero. Adóptame, amiga. Tú también. Está viajando. Pero así trabajamos. Qué buena, amiga. Qué bueno. Amá, no seas chismoso. Ay, mira, está igualado. Te voy a correr de la casa, Daniel. No le puedes estar hablando así a tu madre. Mira. Mira, él sabe. Él sabe que sí se me sube. Igual y te llevas la sorpresa. Está embarazando a alguien. Más le vale que no. Está haciendo la maestría. ¿Cómo crees? Regresas hoy mismo, le dice la mamá. Y él de que no. El domingo. No quiero manejar de noche y de fiesta, mamá. O sea, tú le crees. Ay, maldito. Tengo que ir entrenándome. Tengo que ir entrenándome. Tengo que ir entrenándome. Mi hijo tiene cuatro años. Ah, no. Espérate. 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 Ándale. Con el del gas. No, no. Es lo que te estoy diciendo. Mañana en qué horario. Es que lo que te estoy diciendo es que ayer sufrí el estrés. Con el del gas, amiga. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Me fueron a dejar hoy el gas. Ahí está. Para que lo veas. Por nada, no llego. No me dejaron llegar más tarde. Pido disculpas y su comprensión. Y pasamos el reparo para el muerte. Ay, surtieron. Muy bien, amigas. Tenemos entrega de tu celular. Pero haz el gas. Ya ves, tío. No se siente bien chido que llegue yo. Te reviso el celular. Hagan las videos. ¿Ves, amiga? Ya vimos que no les infían al marido. No, pero no. Ya me eduqué yo para cuando crezca mi hijo ya sé cómo decirle que regreso hoy mismo. Pregúntame lo que quieres. Ahora sí, mira, órale. Eso. Si no, no le vuelvo a prestar el carro. Sí. O sea, ya le presté el carro. Entonces tiene. Veinticinco. 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 O sea, imagínate. Yo me salí a mi casa a los dieciséis años. ¿Pero por qué? O sea. Cuando más bien. Pero ¿por qué tú le estás prestando el carro a los veinticinco? Bueno. Ya. Tiene películas en la video, amiga. Pues que se compre su carro. ¿Verdad que sí? Si se compre su carro, bueno, ya. ¿Sí o no? ¿Cuántas hiciste a sus hijos? Sí, que lo hace más chiquito de lo que es. ¿Tienes hijos, verdad? Sí, igual. Veinticinco va a cumplir y veintidós. ¿Y cómo te llevas tú con ellos? Mira, voy a sacar tu celular. Sí, súper bien. Igual lo vamos desbloqueando. A ver, a ver, va. Y que ya pasando los dieciocho, o sea, ya. Bueno, tienen IFE, pero no tan maduros. ¡Ay, no! Tú lo haces muy chiquito. Pero es que mira, o sea, es que uno también tiene que dejarlos que vivan, amiga. Pero no tan chiquitos, se pueden dar una... Amiga, los veinticinco, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo ni de cura andaría con alguien que viva en la casa de sus papás teniendo... Bueno, ya que tenga treinta, termine la maestría, ya sea una empresaria. Amiga, la maestría, te fuiste bien recio. Y que estudie, que se prepare. No, amiga, se me hace que eres bien tóxica, ¿eh? No. Ya te descubrimos. ¿Tú qué opinas? A ver, ¿qué es la luna? Ya siempre dices, eres tóxico. No, no soy tóxica. Pero... Oh, tenés cintón y todas las cosas. Esa, amiga, así se acelera acá. ¿Shot Musk? ¿Qué es eso, amiga? Ay, no, quién sabe. Ese teléfono no lo entiendo bien. Ay, la amiga se vea... Eso es para mí que ya soy mío. O sea, está bien, está bien. Está soltera. O sea... No, eso es que siempre te veo. ¿Qué tal que encuentra el amor así como que... El otro este... Como que bien pronto, ¿sí o no? Ay, sí, ojalá. Porque de verdad que se ha visto... Digo, en crisis. Sí, claro. Y aquí estamos apoyando, ¿no? Pero... Pues sí. Si encuentra el amor, yo feliz. ¿Y qué ha sido lo más loco que han hecho como amigas? Tienes muchas aplicaciones desinstaladas, amiga. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? A ver, las fotos. Ah, ya las vi, ya las vi. Aquí están, ¿no? No, no. Es que mira, no sé, hay una taquilla, amiga. Es que luego no sé por qué. No, no. Hay ciertos celulares en los que tienes un montón de álbums. Es que esas son... Bueno, esas son bien. ¿Por qué? ¿No será tu esposo, amiga? No, es mi hermano. No, no, no. Ella no va. No, yo pregunto. Ah, no. Yo pregunto porque... Hay confianza, pero no es para tanto. No, no, no. ¿Quién es él? No. No, pues sí, vale. ¿Quién es él? Entonces fue el fin de semana que yo no fui seguro. ¡Ah, venga! ¿Entaste? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Está temblando, mira. Me encanta la idea de que agarre mi teléfono. Sí, la verdad es que sí, uno se pone nervioso. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, bueno... ¿Quién es este muchachona, venga? ¿Quién es este muchachona, venga? ¡Qué guapo, eh! O es tu hijo, perdón. ¡Ay, yo haciendo de qué! No, ese es el mío. ¡Cállate con el hijo! ¡Ah, es tu hijo! Sí. ¡Ay, suegra! ¿Quién sabe por qué está ahí la foto? ¿Eh? ¿Tú por qué tienes fotos? O sea, se fue, yo creo. Se fue... ¡Ah, amiga! ¿Qué? No me digas que es hijo de tu... ¡Ya lo descubrí! A ver... De seguro, tu hijo anda con su hijo, y tú no sabes que es gay, y por eso lo están ocultando. Y ella tiene una foto aquí. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡O sea, crecieron juntos! ¡Wow, wow, wow! Imagínatelos, jugando a la mamá y al papá. ¡No, no, no! ¿Al papá y al papá? No, no es que me espante, pero no, no, no. O sea, sí que habría dado cuenta. Yo me habría dado cuenta. Pero yo me habría dado cuenta. No son bien así, ¿eh? No, 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 no. Eso no pudo pasar. Entonces, amiga, ¿por qué tienes una foto? Ven, a ver. Es que se me van todas las fotos de los chats. ¿De los chats? Ajá, o sea, no sé cómo quitarlo. Pues dile a los chicos que te ayuden. Pues sí, que sirvan para algo. O sea, uno no tiene hijos. ¿Quieres quitarlo? O sea, pues, para que mandarlos a la tienda, para que te ayuden con el teléfono. Exacto. Para que te desloquenas. Quítale eso, ayúdame con el otro, porque yo tampoco le sé tanto. O sea, creen que ustedes que una tiene hijos de gratis, no. O sea, para que le ayuden a una. ¿Ya ves que me está dando la razón? Yo quiero que él se quede a cargo. Y decías tú que no. Amiga, ¿quién es este guapo que te manda selfies? Ah, no me lo has presentado, ¿eh? Oye, este sí está guapo, la verdad, el primero que vi. Como que no, amiga, en nuestro estilo. Este, puede ser, puede ser. Este, la verdad, no. No te conviene. Fíjate que no vaya a salir. Amiga, ahí se conviene. Que no vaya a salir tu despojo aquí, amigo. ¿Si mandan así para que te haces o no? Ya. Ay, a mi edad, ya, ¿no? No. No, espérate, amiga, espérate. A mi edad de las más sexy que viste fue esa en la cama. Oye, a ver, este es tu hijo, ¿no? Ajá. Ya quiero verte. Y tú le dices, eres hermoso. ¿Tú también te llevas así con sus hijos? Claro que no. Ah, pero es que hay una conversación. ¿Qué onda, amor? ¿A qué hora nos vemos mañana? ¿A Valle? Hola, chiquito. Pues depende de tu mamá porque quiere que la acompañe a la cena de tu tía. No te preocupes. No creo que vaya cuando ya le estoy pidiendo el auto para que no tenga pretexto de salir. Amor, casi la caigo. ¿Qué? Casi la caigo y con tu mamá. ¿Por qué se echaste con mi foto? ¿Qué le dijiste? Pues sí, porque le mandó la foto, amiga. ¿Es el hijo? Sí, ¿no? Amor. Te quiero ver. 15 días de no verte. Te he extrañado. Y se mandan duraznitos. Ay, ¿qué es el cuarto o qué? Bueno, aquí ya lo está regañando y le dice, ay, Dani, no seas grosero. Ay, sí. Es broma, mi amor. Ya suelto el carro mi mamá, así que solo dile que estarás en casa. Yo paso por ti a las 5. ¿De cuándo? No le digas a mi mamá que vas a salir. Dile que quiere estar en casa para que no cerrar. ¿El carro se lo llevó contigo? Eso es lo que crees, güey. ¿Qué es? Eso es lo que crees. O sea, ve la conversación. A ver. O sea, qué rico, corre, que se enfría. Amor, espérame, qué onda, cómo estás. No puedo dejar de pensar en ti. O sea, traes bien clavado al bendito mocoso. Mi niño, no quiero lastimarte, de verdad. Esto tiene que terminar. Tú temes, tienes una vida por delante y no quiero darle la madre a tu vida. Te quiero muchísimo. Vaya. Pero esto no es normal, no debe ser. Soy como tu tía. Estuvo muy lindo y te agradezco la forma en que me tratas. Pero no mames, tu mamá es mi mejor amiga. Y me hace sentir fatal esto. Pero si eso me lo hubieras dicho antes, ¿no? Después de casi dos años que estamos juntos. ¿Sabes lo que siento por ti? No soy un chamaco tonto. Te he demostrado lo maduro que soy. Me estás botando sin más ni más. ¿Quieres que hable con mi mamá? Lo hago, pero no termino de decir las cosas. Sí lo sé, pero te doblo la edad. No, Daniel. Pero claro que se la dobla. Si le manda la de Cristian Castro, solo dame una noche. Ay, qué romántica. Yo me la mandé. Ah. ¿Ya tengo que leer eso? No, güey. Línea por línea. No, pues no. Ay, mames, no seas tóxica. Voy a salir para entrenar. Eso no es tóxica. Yo entiendo lo que se siente que tu amiga no te haya dicho. Pero bueno, también entendamos que tu hijo tiene... Güey es su nombre. Exacto. No, no, no es su nombre. Es mi hijo. O sea, jamás, jamás. Dios, se me habría ocurrido algo con tus niños. Son tus niños. Ahora, la razón por la que yo sí podría estar enojada es porque no solo no te dijo, sino que ya está saliendo con más chicos mientras sale con tu hija. O sea, ahí sí es. Y yo te los presento. O sea, yo te presento a mis amigos. ¿Qué te dije? O sea, no puedes pensar. ¿Cómo fue? No sé. Eso lo tenemos que reír. No sé. No sé, no sé qué pasó. No, es que sí lo quiero mucho. ¿Tú crees que yo merezco esto? O sea, ¿tú crees que tantos años de misa? ¿Y tú qué sientes por...? No, pero a ti no te estoy haciendo nada. ¿Cómo? No te estoy haciendo nada. No sé si no estás haciendo nada. No dames, Blanca. No te estoy haciendo nada, güey. O sea. Aarón, Dani, gracias, mi niño, gracias, corazón. O sea, no eres el único. Soy amigo de mi hijo. No, tampoco. Amiga. Tampoco no soy tan enferma. Pero le hice feliz cumpleaños, mi niño. Te quiero mucho. Es como un hijo. Aarón, sí. Está Dani contigo solo para saber. Es el amigo de mi hijo. ¿Y por qué le preguntas por Dani, su hijo? Por Dani, mi hijo. También tengo un hijo, Dani. ¿Y qué hubieras sentido, amiga? Si ella se hubiera estado con tu hijo. Jamás. Jamás se me habría perdido. No, güey. O sea, son sus niños. Son mis niños. Son nuestros niños. Jamás. O sea, jamás habría hecho algo así. No, esto lo vamos a arreglar. Ay, amigas. Qué pe... Yo les dije que salían secretos a la luz. Ay, no sé ni qué decir. No sé ni qué decir, o sea. Siempre lo borro. No. No. ¡Ah! ¡Bórralo, güey! O sea, con esos libros. No sé, güey. Ve cómo te pones. ¡Ah! O sea, de cómo se ahorita pones. Ajá. Genial, eh. Genial. Mataste 20 años de amistad. ¿Por qué lo maté, güey? Si no es contigo. ¡Ah, no! Faltaba que fuera conmigo, güey. O sea, ¿qué quieres, eh? No, o sea... Ay, amigas. ¿Y si lo quieres o nomás lo estás...? No, pues creo que lo quiero. ¿Qué pones? ¿Para qué lees todo? Pienso bien los paquetes. Pero bueno, o sea, aprovechando que la verdad ya salió a la luz, digo... No, esto se va a arreglar. Amiga, pero te lo prometo que tu hijo está pero sí cacheteando las banquetas por ella, eh. Aliviana. Estás súper enamorado. Y te lo digo yo porque... Cabrones, güey. Porque ya lo he visto. Ay, no, ¿y qué quieres? ¿Que te haga un monumento? Si te opones... ¿Un monumento a la c*** más grande? Si te opones, o sea, a tu hijo... No, no, güey. Ahora la cabrona soy yo. No, usted no sabe, güey. Mi marido sabe. Sí, güey, sabe. Es la única loca que se pone loca siempre. La única, güey. Ay, yo soy la que se pone loca. La única. O sea, te estás escuchando. ¿Por qué crees que no te lo dice tu hijo, güey? ¿Qué le vas a decir a tus hijos? ¿Por qué crees que no te lo dice tu hijo? ¿Y qué le vas a decir a tus hijos? Ay, tiene un padrastro de 25, güey. Si no me voy a casar con él, güey. No, no, no. No, 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 no. Me largo. No te las pones. No me voy a decir... No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Veinte años de amistad, güey. ¿Qué vamos a echar a la basura, güey? ¿Qué vamos a echar a la basura? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Qué pasa? Güey, sí estoy c***. Sorry, c***. La c***. ¿Y qué? ¿Vas a tener que ver con la amistad, güey? ¿Ahora no? ¿Estás enamorada, güey? Sí, bueno, sí. ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Y te lo voy a creer! ¿Qué prefieres que te digas que nada más c*** o qué? ¡No! ¡No! Ay, amigas, pues, creo que tienen, pues, cosas que arreglar. Mira, lo mejor que ya se sabe, amiga. O sea, también el otro estaba sufriendo porque lo ibas a dejar. Y así ya no tienes que dejarlo. Güey, ¿a dónde vas a ir? No. Tengo que hablar con Luis. No, vamos a hablar con Luis. Amigas, pero no vayas a manejar así porque... Ya. Luego, cuando una maneja nerviosa, pues... Luis, no tiene nada que ver en esto. No, me va a escuchar. ¿Qué te va a escuchar, güey? ¿Qué te va a escuchar? O sea, contraparte. O sea, contraparte. Quítales la pata al cuello, güey. ¡Ay, no, güey! No sogro y muera. No. ¿La familia feliz y yo? ¿Cuál familia feliz, güey? ¿Qué tiene que ver tu marido? ¿Cómo, güey? ¿Qué tiene que ver tu marido? Que nunca me lo dijo. A ver, si tienen 21 años de amistad y de confianza, ¿por qué no le dijiste? ¿Qué es eso? No, pero antes. Antes de haber llegado al hotel y antes de haber... ¿Te escuchas? O sea, ¿te escuchas? Bueno, güey. ¿Y qué le vas a decir a tu cifra? ¿Eso el tiempo o qué? No, no hay manera. No hay manera. Ya. Ya. Vaya, amigas. Bueno, amigas. Pues, amiga, no vayas a manejar así. ¿Quieres que te pillan un Uber o algo así? Vamos a arreglar esto. ¿Eh? No vamos a hablar. Hablen, amigo. Hablen, hablen. Obviamente. O sea, y acuérdate, amiga, que tu hijo es un adulto. O sea, independientemente... Pues un adulto ve lo que acaba de hacer. O sea, ¿cómo va a ser un adulto? ¿Qué hizo? Mira, yo que tú lo castigaba, no le daba dinero, no le daba carro. Pero por su... Claro que lo va a castigar. Claro. ¿Por qué vive en su casa? No, no le daba el carro. ¿Pero por qué? Por supuesto. Mira, vuelo a prestar el carro. Si el niño quisiera ser un adulto, se hubiera salido de su casa. ¿Lo dejarías? Yo me escampé de mi casa a los 16. ¿Lo dejarías? No puedes escapar, ¿eh? A los 25 años. Pero yo ya está tomando la decisión. Claro que sí. No, no. Pues a él le gusta estar ahí de mantenido y le gusta tener las comodidades. Hay como mucho de mantenido. ¿Trabaja? Sí, trabaja. Bueno. Pues ahí hay una cosa que arreglar. Eh... No echen a la basura. ¡Ah! Le acaban de echar a la basura. ¡Ya, güey! No echen a la basura. ¡Ya, güey! Vamos a hablar, vente. Ya. Bueno, va. Este... Ay, amigas. Pues arreglenlo. Ojalá que lo arreglen. Ahí se duele con una amiga, ¿eh? Cuidado. ¡Ay, hijo de su madre! Pero si te dije yo... Es que... ¿Sabes qué? Yo creo que ya me voy a dedicar a eso. O sea, si yo me dedico no nada más a revisarle el celular a las parejas, sino también a los amigos y a las amigas, güey. Porque uno se entera de todo, de todo. ¿Qué opinan ustedes, amigas? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Ustedes qué opinan de las personas que siguen viviendo, pues, con sus papás a una edad ya considerable, así como... Pues avanzada, ya sabes, ¿no? Ay, no sé, no sé qué pensar, amigos. Pero bueno, pues... Vamos a continuar, ¿no? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Díganme que son pareja, por favor. Ay... No, no me entiendo. ¿En serio? Somos amigos. Acabamos de llegar de Colombia. Ay, qué bonito acento. ¿Y ya tienen dónde vivir? No, no, no. Vinimos de viaje. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? No, vamos a estar 15 días. Ah, súper bien. ¿Y se vivieron juntos? Sí. Ay, no tienen un amigo colombiano, así que ande buscando novia. Espero que me la presenten. ¿De la ando? Háblenle bien de mí. Ay, ¿en serio? Yo pensé que te gustaban los niños. Sí, ¿no? No, no, no. Sí, las das. No, no, no. No, no, no. Tienes carita de que... Tengo cara y... De que te gustan los niños, ¿sí o no? ¿Tú sí? Sí, sí, sí. Sí tiene cara, él tiene cara. ¿Verdad que sí? ¿Y no? Este es tu momento para publicitarte si andas buscando novia. Dos colombianos en la Ciudad de México. A ver, características, amigo. ¿Cómo te encontramos en Instagram? ¿De qué tamaño? ¿De qué color? ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? Esta oportunidad es invaluable, ¿eh? Sí. ¿Seguro que no? ¿Tú, amigo? No, no, no. Ay, son bien así, ¿eh? Bueno, ya me voy. Los voy a estar viendo. Si veo que se besan o que se agarran la mano... Vuelve, vuelve. 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 Va. Ok. Aquí hay otra parejita. Amigos, ¿qué tal? Amiga, vine porque tu cabello está majestuosisísimo. Amigos, provecho. ¿Han venido seguido aquí? Sí. ¿Y qué se siente andar con una así, pelirroja, china y un buenota salvaje? Es un privilegio, claro que sí. Obvio. Sí, pura felicidad. Y no se le quedan viendo así en la calle, no te pones soloso. Ya estamos acostumbrados, ya llevamos mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Lleva 10 años. 10 años casados. ¿Qué? Y 14 de conocernos. ¿En serio? Yo pensé que... O sea, es que si los veo, yo simplemente hubiera pensado, ay, apenas están saliendo. Bueno, yo soy un chavo rojo, obviamente, pero obviamente me la respeto demasiado. ¿Y cada cuánto, amigo? Diario como debe de ser. ¿Eso? ¿Verdad? Eres la primer persona en más de 200 capítulos que llevo que dice diario como debe de ser. Porque luego, hace rato estaba en otro video y el tipo así que no, pues dos veces cada mes. Es mucho, ¿no? Y yo así de pobrecita de la otra amiga. No. Cris y su vida. Eso. ¿Cómo se llaman, amigos? Rodrigo. Rodrigo, me gusta ese nombre. Jackie. Jackie. Sí. Sí. Pues muchísimo gusto. Eh, Rodrigo y Jacqueline. Yo me llamo Lisbeth. Y la razón por la cual estoy aquí metiche y rompiendo es porque les estoy ofreciendo a las parejas la oportunidad de demostrarles tu fidelidad a su contraparte. Porque luego, o sea, uno anda bien enamorado y bien entregado y no nos damos cuenta que nos están siendo infiel. ¿A ustedes les gustaría saber? ¿Te gustaría saber si ya te es infiel? Te voy a ser muy honesto. La relación y la base de nuestra confianza y de que hemos durado tanto es eso. Confianza y verdad. Pues sí, eso. Pero entonces, ¿no les gustaría saber si de repente hay algún tercero en discordia? O cuarto, quinto. Dicen que no hay que acabar. Ay, no. Yo sigo mucho. Eso. Pero, o sea, si tú supías, o sea, si una amiga tuya, por decirlo, va saliendo del motel con otra, ¿te gustaría que te dijera o no? No, eso me existe. Pues yo creo que sí, o sea, sí, porque no sería como que justo estar ahí entregando todo y que él le entregara todo a otra. Exacto. No, no. Y tú, amigo, si llega un amigo tuyo y te dice, ¿sabes qué? Ya salía la pelirroja bien agarrada del motelazo. No lo creería porque confío mucho en ella. Eso. Pero entonces mandas a la fregada a tu amigo de años de toda la vida. Sí, claro, claro. O sea, metes las manos al juego, Breya. Estamos completos, somos uno mismo. Bueno. Ay. Wow. Oigan, entonces, bueno, ya estando así aclaradas las cosas, ¿qué les parece si jugamos? Va a ser una cosa súper rápida y les va a dar 50 pesos por minuto. Que ustedes me permitan tener su celular desbloqueado y yo les voy a hacer preguntas, así como toda una investigadora privada de la FBI. Y todo bien. Les invito a la escena. Pues, él siempre dice que si es gratis es mejor, entonces, pues, por mí no hay problema. ¡Eso! Es que lo gratis hay más bueno, amiga. Sí. Absolutamente. Absolutamente. Pues, sí, pues, tú quieres jugar. Juega. Sí, hay que jugar. Ándenles. Porque es que, miren, yo tengo un hijo en mi casa esperando por mí. Y mientras más parejas yo revise, pues, más rápido vuelvo a casa. No, pues, sí. Hoy por mí, mañana por ustedes. Ok. Va. Les parece si nos ponemos poquito de pie porque se van así bien guapos. Es que, amiga, tus chinos tengo que yo, pero exhibirlas así. Mira, tanta confianza que mi celular no tiene… ¿En serio? ¡Ulalá! ¿Y alguna? ¿Desloqueado? Sí. Con el brillo hasta arriba. ¿Está bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Y qué? ¿Cómo le hiciste? ¿Dónde te conocieron? Bueno, la verdad es que fue en un momento difícil para ella, pero eso nos sirvió a los dos. Sí. Bastante. Vean. Yo tengo unas hijas preciosas. Ah, sí. Me imagino, debe ser. Él es abogado. Entonces, hace 14 años ya acudí con él en una muy mala racha. ¿A poco? No. Llegué a su despacho, pues, la verdad es un poquito penoso, pero golpeada y con una situación muy difícil. Ay, qué hermosa. Te ves con rastas. Sí. Qué guapa, amiga. Qué guapas en tus fotos. Sin embargo, o sea, pues, no hay fotos así, pues, ya saben, ¿no? Carlos Antro, ¿te vas mucho, eh? No, no, no. No. No, es este... Es un compañero y amigo de muchos años con el que trabajo porque también me dedico a los fines de semana trabajo de seguridad en antros. Ah, ¿por qué sí? Sí. Es su hobby. Y no quieres mejor ser mi guardaespaldas. Cuando quieras, cuando gustes. Oye, sí, ¿no? Así me tendría muy protegida contigo. Morrita sexy, chica hermosa. Viene el veneno este fin de... ¿Este qué? ¿Qué veneno? ¿Qué? Ah, es un DJ que se presentó en el foro. Cálmate con tu veneno. ¿Y tú sabías que le decía morrita sexy? No. Tampoco tiempo tiene. Un señor que no te toque. Espérame. Y que tú no me tocas. Espérame. Espérame. Se olvidó de mí. Muchas veces el trabajo, sus asuntos, sus juicios, llega tardísimo, llega cansado. Yo toda la semana estoy en la casa. Entonces, fin de semana es los únicos dos días que trabajo. Y pues, Mel me dices que el fin de semana no estás en la casa. Pero nos damos nuestros tiempos. Realmente, pues... ¿Pero qué tienes que andar diciéndole a los demás? Ya le hice. Y a ti te conoce hace 14 años. Lo conozco él desde la secundaria. No sabe la mujer que tiene. Bueno, la verdad no sé ni qué decirte bonita. Tampoco es que lleven dos años. Ya llevan un chingo. Pues le dije una vez y no sabes cómo se puso. Él cree que las mujeres casadas no deben tocar ese tema. Por eso se entera que te lo confías e infarta. Pero es que no te va a dar el infarto, amigo, eh. Porque se me cae el changar. No, es imposible hablar ese tema conmigo. Neta, que no tengo con quién hablar. Para eso estoy yo. Yo creo que vas a dejar ese trabajito, eh. No, ¿por qué? Porque es tu hobby. No, de todos modos. O sea, yo tengo para mantener la casa y todo lo demás. Es puro pretexto lo tuyo. No, no es pretexto. Es puro pretexto. Ve ese tipo de mensajes. A ver, contigo no se puede hablar. Todo el tiempo es lo mismo. O sea, te toca el tema y... Espérame porque voy a verlo de una junta. Espérame porque voy a crear papeles. O sea, es la única persona que me escuche. Es la única persona con la que... ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros? Pues sí, porque... O sea, si nos damos nuestro espacio. O sea, no fue ni siquiera que tú pasaras por mí. Yo pasé por ti. Si no, ni siquiera nos vemos. Es que siempre se molesta porque platico con amigos y todo eso. Ay, pues todos. Hasta ella lo dice. O sea, esta mujerón no lo puede tener cualquiera. Y esos mensajitos... Lo estás haciendo como... Sin una edad. Muy bien, amigas. Hacemos entrega de tu celular. ¿Qué se siente que llega una intrusa a revisarte el celular? Pues... Los trapitos. Pues no, muy bien, eh. Yo que tú en tus zapatos no tendrías... O sea, no, espérate. Lo que pasa es que muchas veces yo con él quiero platicar y todo y pues no se presta. Y no entiende que es una persona que yo conozco desde que soy en la secundaria. Entonces, no es como que me esté tirando la onda ni nada y aparte es de mi edad. Y no es por mala onda, pero... Si, mejores amigos... Espérame tantito. Espérame tantito. O sea... Bueno, en lo que le reclamamos, ¿qué te puedes decir? Desbloqueas tu celular y misma dinámica. No tiene bloqueo. Ah, es cierto. Lo hice. ¿Pero crees que es necesario? O sea, ya después de esto ya no. ¿Qué no? Pues sí, porque regularmente se lo reviso a las dos. Porque entonces, así tú tienes toda la confianza del mundo de reclamarle con ganas y decirle, oye, te pasaste de lanza. Pues sí, te pasaste. Pero no es nada malo. O sea, en ningún lugar dice... Pero no tiene nada de malo. Es más, no salió esos mensajes porque te tengo la confianza. O sea, le comentó a su novia. O sea, relájate. Muchas gracias. Aquí está tu dinero, amiga. Gracias. Mira, yo te invito. Ya ves. Ay, amiga. Pues, o sea, sí entiendo que quieras platicar con alguien. Lo que no entiendo es que me hayan mentido, porque cuando yo llegué, ustedes me dijeron... Simplemente le doy su lugar y muchas veces pues yo le tengo un respeto, ¿no? Pero él no entiende eso. ¿Muchas veces le tienes un respeto y otras veces no o qué? ¿Cómo? No, simplemente es un respeto. No, el respeto siempre. El respeto siempre. Sí, es siempre, pero o sea, ya es... Ay, no me estoy dejando acceder a las fotos. ¿Qué hiciste, amigo? ¿Por qué lo tienes tan...? Ve. Ah, no, no, no. Es que se reseteó. Este equipo se reseteó. Ay, qué convenientísimo que no pueda ver las fotos. Pero sí tenías fotos. De hecho, me dijiste... No, porque estaba bloqueado. Estaba bloqueado y... No, tiene el pool de metodoro. Mira, están aquí atrás, pero no me deja verlas, ¿sabes? Está bloqueado, ¿no? Mira, ve, son de WhatsApp. Son los que te mandan de WhatsApp. Es... Es pura basura. No hay nada. Ay, no sé. No hay nada que mostrar. Screenshot. ¿Qué? No hay nada que... No, pues sí, pero es que ayer tenías fotografías y ahorita nada. No tiene nada, amiga. Qué casual, ¿no? O sea, algo ya haber hecho... Números sin registrar. Nada, nada, nada. Qué pena quemándose de esa manera. ¿De qué hablas? ¿Por qué te dices eso? Pues... Es una... Son unas bromitas. ¿Por qué no está registrado? ¿Quién es? Porque no es necesario. Ya se tardó en llegar mi tarjeta, ¿no crees? ¿Qué tarjeta tienes? Es una... ¿Te das dinero? Es una clienta, ¿no? ¿Por qué no contestas? Te estoy llamando. Es una clienta que quiere que le ayude en un sistema financiero y ya. No. A mí no me ayudas ni a organizar los gastos. Te quejas de todo. Pues sí pago todo. Pues sí, pero te quejas de todo. Yo también trabajo. Ok, Jacqueline, pues eres tú, ¿verdad? Sí. De hecho, entre más le des y más, más, más y más, no va a pasar nada. No se supone que tú eres mi tutor. Con Frank no me siento cómoda. ¿Qué hora te desocupas? También hay otras cosas que quisiera hablar contigo. Es que es una niña. Te busco por la tarde-noche, ¿está bien? ¿Puedes venir al depa? ¿A qué vas a ir al depa de una niña? No, 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 no. Es una niña. Es una niña. Es una alumna que le estamos asesorando para su tesis. ¿Cuántos años tiene? Ay, no sé. Veinte, veintiuno. Creo que no es prudente ir a tu casa otra vez. ¿A tu casa? ¿Viven juntos ustedes? Sí. ¿Y ya la conoces a Valeria? No. ¿Chines? Es la niña que te estoy diciendo que está asesorando Frank también. Por eso dije que Frank lo hiciera. Sí, sí. Ya me imagino cuál es tu tema y no hay forma de repetirlo. Espérame, espérame. ¿No te gustó? Espérame, espérame. No es eso, pero tengo compromiso. ¿No te gustó qué? ¿En serio? ¿No te gustó qué? Es una niña que está presionándome mucho. ¿No te gustó qué? No, tranquila. ¿No te gustó qué? Tranquila, tranquila. Mira, esto... Espérame. Nada, nada. Yo no tengo problema con esto, solo quiero repetirlo una vez más. Pero yo sí. Como quieras, Jacqueline lo va a saber. No lo hago por mí, lo hago por ella. No merece lo que le hiciste. Es una gran mujer. No. Pues hazlo como quieras. Yo hablo con tus sinodales y no te titulas. Tú decide. Espérame. ¿Estás haciendo favores? A una niña. No son favores. La estoy asesorando en su tesis. ¿Cómo lo asesoras? Permíteme tantito. ¿Cómo lo asesoras? Me quedo con el gusto de haberlo hecho en la cama de tu mujer. Espérate. 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 Esto lo arreglamos tú y yo en la cama. Espérate. ¡Eso me pasa! 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 ¿Sabes por qué no digo nada? Que no funciones en la cama por respeto. Por todo lo que has hecho. Claro que funciona en la cama. Sí, con otras. Con otras. Conmigo ni siquiera. ¿Sabes a cuántos he rechazado con el trabajo? No me importa. No me importa. Estás conmigo. Por favor estás conmigo. Estaba. Estaba porque agarro a mis hijas y me largo. Por favor. Agarro a mis hijas y me largo. Déjame. Vamos. Vamos a hablar. Tranquila. Tranquila. Yo no voy a echar a... ¿Cómo vas a estar tranquila después de... ...con alguien en su cama? O sea, si quieren levantar las tábanas. Por favor. Neta. Qué asco. Por favor. Vamos a arreglarlo. Agarra tu dinero. Ándale. Agarra tu dinero. Es lo que te importaría. No, no. La que me importaría es tú. ¿Qué? Ni con eso te la llevas a uno. No, no me hagas eso. Por favor. Por favor. Ay, amigos. De verdad. Es que yo creo que no hay nada más... ... deplorable, más asqueroso y más de hijos de... O sea, neta. meter a tu amante en tu cama donde te acuestas con tu pareja güey como por o sea no tienes fuera un maldito motel cuál es la maldita necesidad y eso me enerva me enerva o no o sea pero el otro así de que llenándose la boca de que hoy sí todos los días güey estafa fraude y qué bueno o sea una no tiene necesidad de andar aguantando un vato que ni la toca que ni las a sentirse y lo mismo los hombres o sea si su pareja no los atiende si no les da bolsita si no los abraza en la noche si no les da plata güey qué hacen ahí pues las parejas son para eso no no para estar perdiendo el tiempo muy bien amigos pues hemos llegado al final de este capítulo que es sin duda me enervó y me puso los pelos de punta y es que de verdad cuando uno está aquí es tanta impotencia y yo no quisiera agarrar ante los pelos y colárselos pero bueno ya me estoy calmando recuerden dejar aquí abajito sus comentarios y que yo les voy a estar dando un corazón sote a todos y claro que si se quieren enterar de todisimo el chisme que acontece día con día me encuentran en mi instagram como lesd rodríguez oficial nos vemos en un siguiente capítulo adiós y